¿Cuáles son las autoridades de la Policía Federal y del Ministerio de Seguridad de la Nación? Con las autoridades de la Policía Federal y del Ministerio de Seguridad de la Nación pusimos en marcha una nueva unidad, unidad de despliegue móvil. Son más policías para Morón, en este caso policías de la Policía Federal, una fuerza de carácter nacional, que van a trabajar en Morón y en el radio. Es un despliegue regional que van a hacer. Para eso nos hicimos eco, obviamente, del pedido, de la demanda tan sentida y legítima que tiene nuestra comunidad en materia de prevención y de seguridad. Y decidimos traducirla en este hecho concreto. Nos pusimos a trabajar junto con el Ministerio de Seguridad. Le pedimos que trajera esta nueva unidad, que se suma a la unidad que inauguramos hace poco más de un año. Funcionó Arenil, en el centro de Morón. Ahí tenemos una unidad de la Policía Federal. Ahora se suma a esta. Aquí van a ser alrededor de 130 hombres que cotidianamente van a prestar servicio en distintos turnos y van a realizar tareas preventivas en AED, en Morón y en las localidades de nuestra ciudad. El tema, como planteó hoy el Intendente Lucas Villa, el tema de la seguridad es un tema transversal. Necesitamos sí o sí de la articulación entre municipios, entre la provincia y la nación, pero a través de todos los actores, que esto es el sistema de administración de justicia y obviamente las fuerzas federales. Acá se crea una unidad de despliegue móvil, que va a tener como objetivo primordial trabajar en la prevención de los delitos, en la prevención, en la protección y en la intervención de delitos que ocurran en Morón.